¿Qué tal panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE 2K24. Ya podemos disfrutar de los combates intergénero, de los combates hombre contra mujer. Y en este vídeo vais a descubrir la manera. Antes de empezar por eso os voy a recordar que si todavía no estáis suscritos al canal, por supuesto, estáis invitados a suscribiros, a activar la campana. Y muy importante chicos, para hacerme saber que os gusta el contenido de gameplay, solo tenéis que dejar un fuerte like. Y sin más panitas, vamos allá con estos combates intergénero en 2K24. Yo soy Robert, let's go. Bueno amigos, vamos a ver cómo jugar un combate intergénero, es decir, un combate hombre contra mujer en WWE 2K24. Esto se aplica a cualquier plataforma. Lo único que sí que tenéis que tener es una cuenta de 2K, que la podéis crear de manera gratuita aquí en el menú principal, pulsando el botón triángulo en Play o Y en Xbox. Nos vamos a las creaciones de la comunidad, nuestra vieja confiable. Vamos a descargas y buscamos a nuestro creador favorito, que en este caso literal, porque lo tengo como creador favorito. Y por supuesto chicos, estamos hablando de Watch The Status. En pantalla estaréis viendo su ID de creador o los hashtags que tenéis que buscar para encontrar estas creaciones intergénero. Básicamente chicos, tenemos todo el roster femenino, pero la diferencia con las versiones que vienen originales en el juego, es que todas estas luchadoras pueden participar en combates de hombres. Cualquiera de ellas puede participar en un combate de hombres y lo único que tenemos que hacer es básicamente descargarla y a la hora de preparar un combate, ponemos un combate de hombres, seleccionamos a un luchador hombre, cualquiera y a una de estas creaciones que tengamos descargadas. Ahora lo vais a ver. El año pasado es verdad que es una cosa que funcionaba a regulín, habían bastantes glitches, porque obviamente chicos, los modelos de las mujeres no están hechos para que peleen contra el modelo de los hombres, y ahí el juego se vuelve un poquito loco. Pero según dice Watch The Status, funciona bastante mejor en 2K24. Yo lo tengo muy claro chicos, voy a descargar a Real Replay. Es una luchadora que creo que todos en algún momento hemos soñado o hemos pensado, ¿no? En que esté en un combate masculino, incluso que sea dueña de un título de la división masculina. Así que descargamos a Real Replay y lo vamos a probar con ella. Quiero que todos vosotros imaginéis el combate que voy a hacer. Vamos a preparar un combate Extreme Rules, vamos a ir a super estrellas personalizadas. Tenemos aquí a Real Replay, que es justamente la que hemos descargado. Y obviamente nuestro rival, o mejor dicho, su rival, va a ser Dirty Dominic Mysterio. Ahí está. Ojo con su versión de Face, ¿eh? No sé cuál poner. No, vamos a poner a Dirty Dominic Mysterio. La traición de Mami. Así que nada, vamos a por ello. Vamos a ver qué tal funciona, que tengo ganas de probarlo. Aquí estamos en la arena más bonita de todo 2K24 y probablemente de la historia de los videojuegos de WWE. No tiene su entrada con título porque básicamente la Real Replay que tengo como campeona es la original. La mujer, entre comillas, ya me entendéis. Pero vamos, que si le dais un título, entrará con título. No pasa absolutamente nada. Y ahí viene nuestro rival, un hombre que hoy tiene el corazón roto. Un hombre decepcionado. Un hombre al que su amor, el amor de su vida, le quiere patear la cabeza aquí en WrestleMania delante de millones y millones de personas. Y efectivamente, Dominic, te quiero mucho, te aprecio un montón. Pero es justamente lo que va a pasar. En este Extreme Rules Match, Mami te va a partir la cara. Vamos a ver qué tal va esto, chicos. Vamos a ver qué tal funciona este hombre contra mujer. Ya os digo, en 2K23 creo que hizo un short de cómo hacerlo. Que básicamente funcionaba de una manera parecida. Descargando las versiones del género opuesto en las creaciones de la comunidad. Pero luego en game, por cierto, ahí esquivado y no me lo ha dado. Luego en game funcionaba bastante pocho, ¿eh? Las animaciones de los movimientos eran muy raras. Aquí lo estoy viendo bastante, bastante más fluido. Aunque me está dando hasta en el carnet de identidad el pinche Dominic. Bien enchufadísimo, Dominic, misterio. Vienes súper motivado. ¿Qué pasa, tío? Que te has casado con otra mujer y ya no quieres a tu mami original. Ya no quieres a Rare Replay. Como digo, las animaciones de los movimientos van de auténticos locos en 2K23. Daba un poco de esquete, la verdad. Sería tan glitcheado, tan bugueado, que es que no te daban ganas de hacer combate intergénero. Pero no sé, chicos, estamos viendo el lado más machista de Dominic o lo que sea. Porque es que me está dando una turra increíble. Vamos a espabilar un poquito Rare Replay. Te lo pido por favor. Ahí está, lo cargamos. Se ve de locos, ¿eh? Es que prácticamente no dirías que hay un glitch ni nada por el estilo, ¿eh? Es que se ve muy bien, muy bien. Os animo a que lo comparéis a 2K23 y notaréis la diferencia. Es abismal. Al fin y al cabo, chicos, los cuerpos de las mujeres y de los hombres son muy diferentes en el juego. Y el juego no está programado para entender que un muñeco con X características físicas va a coger, va a levantar y va a tirar a otro muñeco con características físicas muy opuestas. Pero aquí, ya te digo, funciona de perlas. Al menos de momento. Es que muy bien, muy bien, de verdad. Estoy gratamente sorprendido, ¿eh? Pensaba que iba a ser un chasco. Pensaba que no ganes así, ¿eh? Menos mal. Pensaba que iba a ser una cosa que, la verdad, os soy sincero. Iba a probar en este vídeo y no iba a volver a tocar, igual que me pasó en 2K23. Pero no, bastante, bastante guay. A ver, los sillazos, los sillazos van a tener que esperar un poquito. Oye, 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 Dominic, ¿qué estás haciendo, amigo? Bueno, pues lo que está haciendo es aplicarnos el 619, que también la animación se ve de maravilla. Oye, me lo comí. Va a buscar también... Ojo, ¿cómo está Dominic? Está muy motivado. ¿Pero qué le han hecho en esa boda? ¿Qué carajos le han hecho a Dirtidón? Vamos a ponerlo en su sitio. Vamos a darle una paliza de mami para papi. Y no la paliza que a Dominic le gustaría. Ahí está, personal de carita contra la lona. Y vamos a buscar el Riptide. Pero obviamente esto es un combate Extreme Rules. Y quiero sacar armas, aparte de esa silla que ni siquiera hemos podido estrenar. Bueno, tú quédate aquí roncando, que mami va a hacer cositas. Vamos a dar una promo, chicos, sí. Me apetece dar una promo. Pillamos el micro. Vamos a ver si se levanta nuestro papi. Ahí viene Dominic. Y vamos a practicar el lanzamiento de derecha. Y ahí lo llevas. En toda la cara. Estoy adicto, amigos. Estoy adicto al lanzamiento de armas. El público que nos pedía We Want Table. Y obviamente, chicos, se lo vamos a dar. Lo que quiera este público y más. Claro que sí. ¿Me tienes contenta, chaval? Vente para aquí. Imagino que lo podemos cargar. Sí que lo podemos cargar. La animación es perfecta. De verdad, no tiene nada que ver a la bazofia. Que era el combate intergénero este con mods. En 2K23, que no son mods, ¿vale? Estoy en consola, como veis. Estoy en Play 5. Pero bueno, obviamente, si han podido crear a luchadoras que sean luchadores. Una mezcla ahí un poco rara. Pues hay algún tipo de modificación en el juego, ¿no? Dominic, mi rey, levántate que te espera una buena. Esto pesa más que el micro, ¿eh? Pero, oh, fallamos. Qué lástima. Le cayó uno del público. No, se cayó la basura directamente entre el público. Pues nada, ya lo hemos perdido. Es como cuando de pequeño se te colaba el balón en la casa del vecino. Dominic, llega a estar de casa. Castigado. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Tenemos interferencia. Tenemos interferencia. Fin Valor en contra de Real Replay. Esto sí que no me lo esperaba, chicos. Fin Valor en contra de Real Replay. ¿Le invita a comer? ¿Están preparando una merienda? No. No están preparando ninguna merienda, chicos. Lo que voy es a estampar a Fin Valor también contra esta mesa, mami. Que tiene para todos. Me cago en la leche. Qué guapo, tío. Es que hasta me viene bien que haya aparecido Fin Valor. Y el remate me lo guardo para el sucio Dominic. Ahí está Fin Valor. Hasta luego, tío. Te lo he explicado, pero bien. Y el remate, como digo, me lo guardo para el sucio Dominic. Vamos a poner punto y final. O tal vez no. Bueno, pero no pasa nada porque también tengo el personal, mami. Que tiene recursos a Tutiplen. Ahí está. De carita contra la lona. Y lo tenemos aturdido. Por lo tanto, no hay oportunidad de que nos esquive el que seguramente sea el definitivo. Riptide. Que nos daría la victoria en esta lucha. X-Frame Rules. Mi primera lucha intergénero. Que habría sido un completo exitazo. No, se salió. No sé si os había contado que Dominic es un poco sadomasoquista. Le gusta. Le gusta que le golpee. Le gusta que le peguen con este palo de Kendo astillado en sus carnes. Cuidado porque tiene el remate, ¿eh? No me gustaría una derrota para mami contra el sucio Dom, la verdad. Me da a mí que aquí no va a haber derrota alguna más que la suya, ¿eh? Lo que sí va a haber es un home run de Real Ripley. Y toma. 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 Va a buscar el remate Dominic. Va a buscar ese Frogs Plus. Desde la cuerda superior va a volar sobre su mami Real Ripley cayendo de espalda. Y nosotros que creo que tenemos la tenacidad a ver si me la puedo ahorrar. Creo que la voy a tener que usar. No, no hizo falta. Tenemos interferencia a nuestro favor, chicos. Esto está siendo increíble. Todo el judgment de involucrado en este combate. Y Dominic que va por ese segundo Frogs Plus no nos va a salvar Demian Priest o sí. Aunque no hizo falta porque le esquivamos el remate a Dominic. Gracias por la distracción Demian Priest. Gracias, amigo mío. Sé quién puedo confiar. Y sé en quién no. Y es en fin valor. Y esto va a ser victoria. Salvo que Demian Priest me toque la moral. No me lo puedo creer. ¿De qué está hecho Dirty Dominic Misterio? Dale tú, Demian Priest. Dale tú, que a mí ya es que me duele. Me duele pegarle a Dominic. La que le está cayendo al sucio Dome. Ojo, se defiende bien, ¿eh? Bueno, 6-1-9 de Dominic. Que no hagas eso, Tommy, hombre. Vamos a ver si lo podemos esquivar. No hay manera. Tengo la tenacidad. Estoy tranquilo por esa parte. Bueno. O a lo mejor no tan tranquilo, ¿eh? Va, con el Frogs Plus. Obviamente no lo puedo esquivar porque estoy aturdido. Y esto es un uso de tenacidad, pero de manual. Vamos a darle un toque diferente a esta mesa, ¿no? Vamos a darle un poquito de fueguito. Vamos a intentar dejar otro momentazo a este IPAC combate que nos está quedando. Con las interferencias de Finn, de Gemian. Esta mesa rota con el fuego. Esto es increíble. Y vamos a buscar directamente la cuenta de 3. Puede ser el mejor combate lo que llevo de 2K24. Cuenta de 1, cuenta de 2, ¿sí? Esto es increíble, amigos. Esto es cine. Enmarcad este vídeo, por favor. Pues ahí están, señores. Los combates intergénero que son una maravilla. Funcionan, bueno, mucho mejor que en 2K23. Pero es que de lejos. Y dejadme en comentarios cuál va a ser el primer combate intergénero que hagáis en WWE 2K24. Por mi parte, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Creo que estamos hablando de mi mejor combate en 2K24. Al menos hasta la fecha. Ha quedado brutal. Y de verdad que me ha encantado el funcionamiento de los combates intergénero. Porque en 2K23 era un auténtico drama. Iba fatal. Horrible. Dejadme en comentarios si lo habéis probado vosotros. Antes de irme, como siempre, os voy a recordar que si queréis estar atentos a todo el contenido del juego. Solo tenéis que suscribiros, activar la campana y, por supuesto, se agradece que dejéis un fuerte like. Yo no me voy a marchar sin antes mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Gorila Violento, a Patofis, a Gerardo Reyes, a Víctor y a 100% Lucha Digital. Muchas gracias, chicos. Si queréis un saludo en el vídeo de mañana y participar automáticamente en un sorteazo como este, solo tenéis que uniros a cualquier nivel de la membresía. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir disfrutando de más contenido del juego, aquí os dejo una recomendación para que vayáis a verla porque os va a encantar. Y muy importante, chicos, que antes de iros rompáis el botón de la suscripción para estar atentos a mi contenido diario. Y sin más panitas que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!